Hola ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Cómo se llama? Elizabeth ¿Cómo estás? ¿No sé si es que ha venido? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¡Una princesa! Hola, mucho gusto ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estás? Que la pantalla ya no hacía nada ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios ¿Desde dónde los visitas? Desde La Palma ¿Desde La Palma? ¡Ah, de Chalatenagua! ¡Chalatenagua! ¡Huela! ¡Está bien! ¿Cuántas horas de camino? Como hemos hecho como 4 horas 20 minutos por día ¿A qué hora salieron de ustedes ya? Nos salimos a las 5 5 y 10 5 y 10 Pasamos a desayunar Pero a buen momento vinieron Madrugaron Sí, sí No, no, no Si mamá me comentó De que habían metido unas secretanas también Y que habían en la casa Estuvieron un rato Un buen rato ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Hola! Oiga, cama ¿Cómo le dicen? ¡Don! 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 ¿Qué pasa? Hay que poner las barbas Pero esas pintaditas ¿Qué pasa? Que a ella le cabe el dedón, ¿verdad? No, no, no No, no, no No, no, no Yo le extrañé algo Pero no es para todos No, no No, no No, no Es para el mismo No, no No, no Es algo Bien especial para... 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 Para ir... Este es el de ella ¡Muera! ¡Qué lindo! ¡Muera, qué lindo! ¡Muera, qué lindo! ¡Muera, qué lindo! ¡Muera, qué lindo! Un poquito de piedra ¿Sí? La boca de cama ¡Muera, qué lindo! ¡Muera, qué lindo! y actualizó y actualizó el lobo del top 1 y este es para que es y barriendo el león que le está entrando ahorita ya no es el cumpleaños en la pantalla a y muchísimas gracias pero la mano esto si va a quedar para la historia esto va para la para la para la vitrina imagínense el top número 1 el que tanto nos costó si las tres que van para la vitrina con el león y bien ha visto el día que la mañana le voy a contar la historia de Elizabeth por los que no conocen esta vaya si en el cocinador y todos son metidos va a ella le hemos a ella le hemos bautizado la metida de Tik Tok la metida de Tik Tok esta mujer esta mujer esta mujer anda en todos lados ella se llama Elisa Blanda Verde y en Tik Tok y ella anda con todo mundo ahí o sea ella conoce a todos los Tik Tok de todo Estados Unidos de México de Colombia de Centroamérica de Estados Unidos de todos lados lo que pasa que ella conoce a Tik Tok pero no a los de aquí van nosotros así no se relaciona con grandes la bestia por ejemplo pero no me siga no a ella la la a ella a ella a ella la hicimos moderadora de del short de sabor 4K y en Tik Tok porque ella es bastante activa o sea ella ayuda 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 demasiado pues en los en vivo ella siempre está sí 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 hay muchos ahí que son moderadores pero usted mira los videos de 4K también verdad no todos pero sí sí los ha visto antes lo ha seguido y todo sí no es que definitivamente a ella no le queda tiempo porque ella ella su trabajo es Tik Tok definitivamente cocinando más que todo vaya entonces la historia la historia de ella es la siguiente ok la conocimos ahí hoy en el día estaba en vivo ella y yo de casualidad llegué por ahí y la empecé a saludar verdad y luego llegó a mí a mí en vivo la reconocí y este pues ya la tenía más marcada porque ya la había ido a visitar yo aún en vivo de ella y ahí como como que ella empezó como bueno yo la noté que era bastante activa entonces decidí hacer la moderadora moderadora de Chor de El Salvador 4K y así fue como en la pelea esta del top ella toda la semana nos acompañó día noche madrugada a cualquier hora siempre estaba ella ella fue testigo de todo lo que pasó esa semana bastante dura y andaba pendiente de todo lo que estaba pasando esperábamos que nos regañara a todos los que estábamos en el chat y esperando que estaba a regañarnos a todos para poner a poner esa adictiva yo no tengo esa confianza así es vaya entonces bueno ella es Elisa Landaverde y por qué está aquí se preguntarán todos primero porque una gran metida no ella ella me dijo que ella era bastante fan pero sobre todo la chiquitilla ella dice que también si no está ella dándole tap tap al teléfono está está ella dice que ella es súper súper adicta 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 súper adicta hasta callos tiene y ella su hermana imagino de verdad va y ella su hermana que también también está activa con dos teléfonos imagínense ahí tiene dos teléfonos tiene y la mía estaba en la computadora como 5 ándale tac tac o en la almacén entonces entonces ella nos ha ayudado bastante bastante en el aspecto de estar ahí conectados apoyando dándole tap tap y todo lo que pedimos ahí en tiktok que es otro mundo separado de lo que youtube pero como le preguntaba por qué está ahí acá por qué por qué vino por qué qué anda haciendo ya dije es metida primero que nada aquí va entonces por qué está ella acá porque ella nos quería venir a conocer a todos porque antes de ser tiktokera también es suscriptora y nos mira a todos desde hace cuánto más o menos vio algún que otro video del 4k entonces cuánto años tenía ahorita 10 o sea que tenían como 5 años ya pasamos de modo que le salía el video del 4k pero bien viendo que bien que te conoció a vos y la niña alice ok vaya entonces alison comenzó viendo el canal pero si no me equivoco de los juniors verdad o el 4k ok 4k vaya entonces vaya ella comenzó viendo los videos del sabor 4k luego se lo transmitió la energía a la mamá y luego la mamá la hermana yo me hice adicta a los videos noche y día mi hermana le decía trabaja y ella estaba trabajando en la mesa y con un teléfono aquí y el otro aquí apagaba el de cocinando y ponía que cuando eso está bueno eso sí es el fan mire ella sabe para qué ella se sabe para el sobre vaya entonces como les decía por qué está elisabel andalear de acá ya les dije por metida pero aparte de metida aparte de metida yo la invité también acá a la sede y es que otro día ella también estaba en vivo bueno los que siguen tiktok saben lo que es ventanilla verdad entonces ahí estaba en ventanilla con champions creo que se llama el champion electric que estaba con alguien que se llama Helen de Estados Unidos y quien más estaba ella y alguien más por ahí a chamaquita también la que nos dio una gran arrastrada por cierto y estaban ahí verdad entonces yo entré también y igual lo mismo verdad empecé a saludarlos a todos y me invitaron a subir también a la ventanilla y subí y estuve con ellos ya éramos como seis que estábamos ahí hola ya éramos como seis que estábamos en esa ventanilla de repente surgió y le preguntamos elisabel por qué pasas tanto de metida acá que no tienes nada que hacer y entonces dijo ella no yo sí estudio en la universidad nada más y salió la pregunta así la casualidad preguntó y por qué o sea por qué si ya están en tiempo desde que ya empezaron la escuela por qué estudio por qué no han ido y él dijo es que esta semana comenzaron pero estoy todavía que no sé si voy a ir o no voy a ir y entonces le preguntamos pero por qué y entonces dijo ella es que actualmente está muy difícil la economía entonces ella no tenía en ese momento para pagar la universidad pero a ella le falta nomás un año para graduarse un año un año un año sí ahora se llama licenciatura en ciencias jurídicas se llama hoy sí entonces en ese momento lo que estábamos lo que estábamos ahí empezamos a mandarle regalitos a través de tiktok para que ella juntara dinero para que pudiera pagar sus estudios aparte de eso también la persona que estaba ahí que se llama Helen que está en España si no me equivoco verdad en Estados Unidos el hijo que está en España ok entonces ella dijo mira 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 Elizabeth a mí me gusta la gente que se esfuerza y que le pone ganas a la vida así que yo me comprometo a pagarte uno o dos años fueron un año de universidad o sea un año un año de universidad yo ni acabo de conocer la envidia de verdad sí como becada así el único año que le faltaba entonces vaya entonces igual Champions Electric le mandó un león así como de la 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 le mandó un león yo le mandé unas cositas por ahí pequeñas y todos los la chamaquita también le mandó regalos y todos los que estábamos en esa ventanilla y otros que llegaron también allá en vivo le empezaron a mandar regalitos a ella para que ella recaudara fondos para que siguiera los estudios en total ella recaudó quizás como 500 dólares como 500 dólares ahí en tiktok en un ratito en una ventanilla que quisimos así de la nada entonces yo le pregunté qué más le hace falta para que para que para que para que termine su estudio para que se pueda activar esta semana digo este año que le falta qué más le hace falta para que para que culmine para que no se dé por vencida para que para que llegue a la meta y cuál es su meta elisa para ahorita ya terminar este año y el otro año hacer prácticas y posteriormente recibirme como abogada esa es la meta pues vamos a tener una abogada si tengo problemas con la abogada ¿cuántos años tienes? yo 30 acabo de cumplir 32 está joven está joven o sea que tiene una vida todavía porque a veces muchos jóvenes se retienen en los estudios ajá sí no se retienen renuncian a los estudios sí vaya entonces ella ella es de de chalate de la palma entonces un día que nosotros vayamos para ese lado del hospital tal vez si nos recibe por ahí pues podemos pasar otra pregunta a qué se dedica elisa Belanda Verde qué es lo que hace de su familia y usted desde los 8 años trabajo en artesanías a mano alzada yo también cuando me ponen reto en tiktok así hermano alzada y ese trabajo también hermano alzada también hermano alzada a parte de envidia ahora le tengo admiración es una mujer luchadora es una mujer que no sea emprendedora no sea por vencida pero pues la situación que estamos pasando creo que